Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, ojo, Keylor Navas comienza, sí, a conquistar Inglaterra, ojo, porque la parada que te voy a mencionar a continuación puede ser la parada de la jornada en la Premier League Y quizá la parada de la temporada, el tico protagonista, su verdugo, el internacional alemán, excelente jugador, Gundogan, futbolista del Manchester City De esa parada, que puede ser histórica para el tico, vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti Y es que sí, de verdad, suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias De antemano te cuento también dos cosas muy rápidas La primera, no es solo que me estoy quedando sin voz, la primera es que puedes hacerte miembro del canal Hemos estrenado ya los directos para miembro y quiero que formes parte de esta comunidad de la mejor forma posible Cuesta solo 9 tejas al mes y créeme, es la mejor forma que tienes para apoyarnos, así que gracias de corazón si terminas tomando esta decisión Y decirte también que en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario, El Poder del Dinero Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar y si es así, una suscripción se agradece muchísimo Y es completamente gratis, de nuevo, mil gracias Pues sí, el guardameta costarricense tuvo un gran encuentro frente al Manchester City Sí, el Tico pudo parar a Ciborg, pudo parar a Haaland Sí, el Tico lleva tres encuentros con el Nottingham Forest Y qué tres partidos, siendo el mejor del equipo Y tanto frente al Leeds en su primer encuentro como frente al Manchester City Y al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola, el mejor equipo del mundo, fue el MVP Pero qué parada nos regaló, falta en la frontal del área Ejecuta Gundogan, va a la escuadra del palo derecho de la portería de Keylor Navas Y cómo vuela el halcón, se colaba en la mismísima escuadra lista para limpiar las telarañas de la portería del Tico Mano prodigiosa, la parada de la jornada, para mí, sin ninguna duda Y por lo menos una de las mejores paradas de la temporada en la mejor liga del mundo Ahí está el Tico Keylor Navas Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete Aquí abajo tienes el botón unirme Te recuerdo que tienes el enlace aquí abajo hacia nuestro canal secundario El poder del dinero, échale un vistazo, de verdad, no te vas a arrepentir Y muchísimas gracias, por cierto, por esos 8.000 suscriptores en esta familia Que es Balón de Oro, tu canal de fútbol Sin vosotros, esto no sería posible Gracias Si estás interesado, por cierto, en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas Costa Rica o con el fútbol en general Que sepas que aquí abajo, en la descripción Vas a poder hacerte con varios de ellos Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links Que sepas que estarás colaborando directamente con el canal Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí Hasta el final de este vídeo A nuestro lado Como siempre, de todo corazón Muchísimas gracias por seguirnos Gracias